Confort, mirá, lo veo, lo elijo y lo llevo. Así de fácil. Por ejemplo, esa cocina punta cuatro hornallas a super gas por 129 dólares. Lo veo, lo elijo y lo llevo. Solo envía a Confort. Llama al 2507-3883. Bueno, antes de cambiar de tema, porque ya tenemos el invitado ahí en Estudios esperando, podemos hacer una vuelta más de panel si quieren. Esto queda acá, va a trascender. ¿Dependerá de los medios que continúe o dependerá de los protagonistas del sistema político que sigan escribiendo u opinando sobre el tema? Yo creo que queda acá, después de lo que pasó, desde el punto de vista diplomático y todo, queda acá. Bien. Sí, yo creo que ya se cerró el episodio, digamos, por lo menos en la parte importante, que es con España. Pero me parece que la interna va a seguir, porque aparte ayer veías las redes y también estaba el contrapunto del Frente Amplio, sobre todo porque Fernando Pereira participa en una actividad que habla de la salta moncada de Cuba. Entonces, ya ahí de un debate nos fuimos al otro y ya como que estaba en ese intercambio, por lo menos el intercambio del Frente Amplio. Sí, sí, el homenaje, justamente, referido en Cuba, anoche ya dio para que exista justamente, bueno, pero si opinás esto de esto, opinás esto de esto, y si no opinás de esto, no opinás de esto. Sí. Qué difícil. Sí, igual se ponen arriba de la mesa cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que el tema está totalmente desarticulado. Obviamente entiendo que la oposición intenta hacer un poco de leña de esto, pero en realidad no están discutiendo el tema de fondo, sino las formas que hay un consenso relativamente general en cuanto a eso. ¿Para qué están aprovechando los demás opinólogos en las redes sociales? Para opinar del contenido, del fondo. Bueno, puede ser, pero creo que acá cuando se compara... Es como volver a... Si decís que Venezuela es democracia, entonces sos antidemocrático, o te gusta la dictadura. No, o sea, si decís que Venezuela es democracia, sos un dictador. Bueno. Estás a favor de la dictadura. ¿Cuánto le costó el Frente Amplio hablar de dictadura? Le costó muchísimo. ¿Cuánto aprovechó hoy el oficialismo ese tema? Son juegos en paralelo, ¿no? De hecho, siguen... Sí, siguen tratando. Ayer hubo un acto en recuerdo del asalto, no sé qué, y habló Fernando Pereira pidiendo que se hace el bloqueo injusto. Fernando Pereira... Siguen defendiendo a Cuba. Está hablando de una dictadura, no tiene nada que ver con la cuestión que se está discutiendo acá sobre Graciela Bianchi. O sea, son dos tantos totalmente distintos y lo que se discute de Graciela es su grado de representación. Hace poco, ¿qué artista fue que hizo referencia argentino? No, che, córtenla con el bloqueo hace 60 años. Fito, el propio Fito Páez, ¿no? En fin, bueno. Qué tema que no termina nunca de salarse. Porque, en definitiva, las diferencias y las ideologías van a existir siempre y celebremos que así sea, ¿no? No, pero no, no, no. Debería estar la ideología por delante de los derechos humanos. Nunca. O por lo menos, para mí y creo que para el partido al cual pertenezco, nunca va a estar una ideología por delante de la defensa de los derechos humanos. Los otros partidos... Perdón, además las relaciones de los países no pasan por esto. Si no, hubiéramos roto relaciones con Brasil hace tiempo. Daniel Martínez firmó una declaración en contra de Bolsonaro. Se dijo de todo, de Bolsonaro. De todo. Sí, bueno, pero también a su vez se dice... Y no pasa nada. No pasa nada, pero acaso no se ha usado mucho aquello de, bueno, hay ciertos países con cierta ideología o afinidad ideológica donde hasta salen mejores negociaciones para comercio exterior, por ejemplo. De otras no se dice. O sea, si vas a hablar objetivamente... No, pero qué buen vínculo tuvo Tabaré con Argentina. Que hay que cuestionar a Cuba, Venezuela, lo demás. Pero, convengamos que la misma línea, si tiene que ver con eso, deberías de cuestionar a China también. Pero es una situación diferente. Pero cada uno... O sea, uno cuestiona. Cada uno condena lo que quiere. Eso no significa que tú vas a romper las relaciones económicas porque cuestiones. Pero yo cuestiono a Cuba porque es una dictadura. Y Fernando Pereira defiende a Cuba porque está sometida al bloqueo de Estados Unidos. La culpa es de Estados Unidos. Cada uno tiene su mirada. El negocio es un negocio, diría nuestro amigo Pablo Casas en inglés. Los países no tienen enemigos. Pero yo recuerdo que en el año 78 la cruenta dictadura argentina le vendía trigo a la Unión Soviética. La cruenta dictadura anticomunista argentina le vendía trigo a la Unión Soviética. Y Estados Unidos le vende y le compra petróleo a Venezuela. Claro. Es así el mundo. Pero no pasa por ahí. Sí creo que el tuit de Bianchi fue inoportuno. Ni mentira, ni compromete los destinos del país. Pero no era un buen momento. No es un tema de que compromete libertad de expresión alguna, sino un tema de formas y oportunidades. No cambia. Si era la semana que viene, no estaríamos hablando. No, lo que pasa es que hay personas que entienden que estuvo perfecto en nombre de la libertad de expresión. Y creo que no está eso en discusión. No, nadie escute eso. Nadie escute eso. Está por fuera. Pero lo que sí es cierto es que no cambia en un ápice las relaciones con España. Nada cambia. Eh, che, llamó por teléfono y dice, a ver embajadora, venga, porque se pasaron allá. Ya está, terminó. Bueno, ya está. Lo dejamos por acá. Vamos a ver si en el resto de los escenarios el tema ya está. Sí, algunos le van a dar porque a Bianchi ya le acaban de dar la asociación de fiscales, que emitió un comunicado en contra de declaraciones. Ya el Frente Amplio había pedido que le bajen el perfil. A Bianchi la quieren tapar. Y a Bianchi no la tapa nadie. No la tapa nadie. Solo un pedido del Presidente de la República le puede hacer bajar un poquito el perfil momentáneamente. Hasta nuevas noticias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien, bueno, dejemos ya por aquí entonces y vamos a ver si eventualmente se sigue o no. Más que que se siga hablando, si puede llegar a tener alguna otra repercusión. No. Por fuera de las ideas y venías que ya hacen hasta un juego electoral, más que otra cosa, ¿no? ¿Pero qué tipo de repercusión pueden hacer? No tengo ni idea. Internacional está desactivada. Digo nomás por... Si no, no hay sentido para seguir sosteniendo el debate. No, se terminó. Bien, cambiemos de tema entonces. Antes sí les quiero recordar que plantas fuertes, sanas, protegidas y...